Nada está bien, nada está mal, no hay un culpable, es como es y ya no tiene arreglo Es el intento, es la verdad, pero allá adentro no puedo inventar, lo que lo siento La voz bajo cero, aquí guarda el fuego, eso no va a cambiar, por más que pidas al cielo No sé qué queremos engañar, si es sorprendido antes de empezar Nos gastamos tantas ganas, disparando nada, nada No sé qué queremos engañar, si es sorprendido antes de jugar Nos gastamos tantas ganas, aportando nada, nada, y para nada ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Y eso no va a cambiar, por más que pidas al cielo No sé qué queremos engañar, si es sorprendido antes de empezar No sé qué queremos engañar, si es sorprendido antes de empezar No sé qué queremos engañar, si es sorprendido antes de empezar No sé qué queremos engañar, si es sorprendido antes de empezar Y para nada, para nada Y 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 para nada Oh, qué rico, muchas gracias Es la primera vez que la canta No, no, no Fuera del estudio No, no Sí ¿La habían escuchado? ¡Sí! ¿Los hubiera dejado cantar? ¡Está muy mal! Porque es nueva, nueva, nueva. Salidita del bolsillo. Esto es Disparándole a la Nada y es una canción que, con todo el amor, marca una nueva etapa porque creo que tengo muchas ganas de hacerles todo. ¡I love you, Faye! Chismearles, pero con canciones. ¡I love you! Entre con los amigos, chismeamos con canciones. ¡Está buena canción! ¡Está muy cruel! Esta noche me encantaría dedicarle lo siguiente. Eso te lo tomo un ratito, por supuesto. Es como si le dijeras una ch...